Continuamos en TVP Noticias y vamos a dar paso al segmento de espectáculos con Miriam Ascurra. Buen día, Miriam. ¿Cómo estás? Buen día. Hay un segmento de espectáculos que viene así como accidentado, como con problemita. Pero después eso queda para... En algún momento no vamos a... Después lo vamos a contar. No, no voy a matar una de mis hijas, pero son sin detalles. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Esto está relacionado, por supuesto, con los adolescentes. El mal momento de Selena Gomez, chicos. Ah, qué pasa. La actriz, modelo, es un todo. La verdad, completísima. Resulta que les hackearon la cuenta de Instagram. ¿Vos sabés qué ellos tienen? Pasa, ¿eh? Claro, acá la vemos chiquita, su último video, divina. Pero ¿qué pasa? Les hackearon la cuenta. 125 millones de seguidores tiene esta muñeca. Y de repente aparecieron unas fotos. Ella está de novia con The Weeknd. Claro, sí, 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 sí. Fue novia mucho tiempo de Justin Bieber. De Justin Bieber fue mucho, claro. Y se habían filtrado, porque lo estábamos hablando con Alex, se habían olvidado, se habían perdido algún... Perdido, entre comillas. Unas fotos de Justin Bieber sin ropa. Así como ella lo trajo al mundo en Honolulu. Bueno, resulta que aprovecharon, se la subieron a Selena Gomez en su Instagram, poniendo unas ciertas cosas gastadas, por supuesto, a ciertas partes privadas. Típico. Lo suficiente como para que llegara a tener 15.000 likes. Enseguida lo sacó todo el equipo, pero reafirmó la seguridad de Selena Gomez y tenemos la foto. Lo que pasa es que yo voy a contar. ¿Se puede mostrar la foto? Sí, sí, se puede mostrar porque yo la tapé. Se puede mostrar. Pero a mí me la mandaron sin nada. Esta es la foto. Ay, tremendo. ¿Quién le habrá mandado la foto sin nada? ¿Quién me mandó una niña de 15 años? Es que en breves instantes se va a quedar sin claro, sin celular. Le van a cortar. Le van a mandar las fotos, hija. Y me manda las fotos. Claro, yo pensé que la tenía Blu-rayada, la tenía... No. Bueno, ese es uno de los temas, así que bueno, ya pasó el momento. Mal momento. Mal momento, porque la verdad, encima no quiere saber nada porque terminó muy mal. Ay, no. Justin Bieber la levantó, por supuesto, se rió, la gastó a ella. Bueno, todo. Y quedó todo ahí. Todo un comentillo internacional, pero lindo. Dejémoslo ahí. Vamos a Maica Migorena. Esa me interesa. Maica Migorena, yo pensé que se estrenaba acá, en nuestra ciudad, este fin de semana, este jueves, mañana, pero no. Marion Tour. ¿Por qué, Mike? Mírenlo. Está promocionando en pleno Corrientes y Florida su película Marion Tour. Él habló mucho de las nuevas... Acá está en el subte, él habló mucho de la manera en que los productores los hacen trabajar, que no utilizan medios. Él se metió en el subte, cantó. Qué grande. Y lo filmó y de esa manera promocionó la película, que es muy buena. Realmente es muy, muy buena. Qué grande. ¿Ves? Escuché. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, a ver. Bueno, justamente decía, los invito a que me acompañen, que vean Marion Tour, es una muy buena película. Y la verdad que un actor del nivel de Mike Cameron, una que hoy en día no tiene por qué, no tiene necesidad. De hacer esto. De hacer esto. Se calzó la película al hombro, bajó, estuvo en el subte, cantó. Y la verdad, este acercamiento con la gente y a través de las redes, le fue sumamente bien porque logró lo que quería. Una muy buena repercusión, hizo que solamente se estrenó en buenas. Excelente. ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más? Tenemos un último momento, la verdad no es una noticia muy, muy agradable, pero acaba de conocerse. Sí. Porque acaban de, o sea, hoy a la madrugada, asaltaron a una de las trillizas de oro, más precisamente a María Emilia. Ella vive en un country con su marido, Clemente Zabaleta. Resulta que parece que cuatro asaltantes, vestidos de policía, redujeron a la seguridad del country en donde vive. Ay, es re rey. Y fueron directamente a la casa de María Emilia, directamente. O sea, sabían dónde estaba, sabían dónde vivía y sabían que tenía cosas porque se llevaron todas las joyas, que ella aparentemente, según dijo su hermana, le gusta mucho tener cosas de oro, un arma que también tenían guardada. Claro, cuando ella baja y escucha los gritos de su marido, decide tirarse por el balcón. No, terrible. Qué momento. Se fracturó la muñeca, está bien, están haciendo estudios, las hermanas, una de las hermanas está con ella, por supuesto. Pero lo más llamativo de todo es que dos de los delincuentes que estaban afuera, uno le dice, pero señora, ¿qué está haciendo? Mire si se lastimaba más. O sea, encima... Es como una burla esto, es irónico. No, sí, si no saben cómo tomar, encima la cuido, pero bueno, este, nada, ya está, le hicieron un análisis, ya está saliendo... Me estás asaltando y te preocupás por que me rompí la muñeca. Claro, exactamente. Es tremendo. Sabían quién vivía, sabían qué tenían, así que este... No, 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 terrible. Un muy, muy mal momento. Por suerte le hicieron todos los análisis de rigor, está saliendo, está en el hospital austral en Pilar. Esperamos que se reponga pronto. Bueno, la verdad, lamentable porque estos hechos de inseguridad afectan a muchos famosos. Sí, hablando no solamente porque sea famoso, pero el tema es la inseguridad que se está viviendo en Buenos Aires y la provincia. Exactamente. Está arriba, de Buenos Aires que es el lugar. Sí, exactamente. Bueno, Miriam, ¿qué tenemos mañana? Películas. Ah, sí, mañana es día de jueves, día de estrenos. Y vamos a estar con vos a pleno con esto. Y alguna noticia más, seguramente tenemos como siempre. Muchas gracias, Miriam. Momento de una breve pausa para TVP Noticias, después se estaremos compartiendo más información. Gracias. 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 Gracias.